Eres mi todo, Jesús Nazareno, y yo puedo decirle que yo te amo, yo puedo decirle que yo te quiero, yo puedo decirle que eres mi vida, que eres mi todo, Jesús Nazareno, y yo puedo decirle que eres mi todo. Y yo puedo decirle que eres mi todo, Jesús amado, eres mi todo. Él responda a mí, Jesús amado. Y cómo no decirle que yo te amo, cómo no decirle que yo te quiero, cómo no decirle que eres mi vida, eres mi don. Y cómo no decirle que yo te amo, cómo no decirle que yo te quiero, cómo no decirle que eres mi vida, eres mi don. Jesús amado. Un aplauso, gran gracias.